La Comisión Legislativa de Responsabilidades descartó iniciar un juicio político en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Armando García Estrada, quien era señalado de obstruir actos de autoridad y emitir sentencias contradictorias desde el mismo ente judicial a favor de una torre de departamentos en Providencia que causó daños estructurales a los vecinos. La diputada presidenta de dicha comisión, Esther López Chávez, propuso desechar el juicio político por considerar que el magistrado no incurrió en una falta política sino administrativa. Ante ello, el proceso de sanción debería desahogarse en otro espacio y no en el Congreso. Si bien la conducta efectuada por el magistrado Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, pudiese conllevar una probable responsabilidad al posiblemente haberse excedido en la interpretación del texto legal aplicable, esta no sería de índole política sino administrativa. Ello determina que en el posible actual revelado no podría ser considerado como muy grave, resultando así insuficiente para que este Congreso del Estado se imponga su estudio y sustanciación mediante un juicio político. El juicio político fue promovido en marzo de 2019 por Salvador Martín Alba, cuya finca fue afectada por la construcción de una torre de departamentos que ya contaba con clausura y orden de demolición que había ordenado la Quinta Sala del Tribunal por presuntas irregularidades. Sin embargo, el magistrado García Estrada, de la Cuarta Sala, lo dejó sin efecto. Este jueves, tras varios meses de postergar la discusión del juicio político, se desechó del Congreso.